El humo inunda la galería tras la explosión. El ruido del derrumbe y las voces de los mineros que huyen invaden las galerías. El agua, que cae a borbotones del techo, arrastra cuanto encuentra. Y una vagoneta que ha atrapado a un minero bloquea la salida. Al fondo se vio una luz. Son los miembros de la brigada de salvamento que comienzan el rescate. La exposición Danger, peligro en la mina, que acoge el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, ubicado en la localidad leonesa de Sabero, muestra tanto los riesgos y los peligros a los que se enfrentan los mineros en su trabajo, como las causas y consecuencias de los posibles accidentes. Los que se atrevan a traspasar la puerta de entrada de la exposición disfrutarán de una fiel recreación de una explotación minera. Varias galerías que trasladan al interior de la tierra y en las que se simulan diferentes tipos de accidentes. Y que envuelven al visitante a través de todos sus sentidos. La exposición también muestra las medidas de prevención que se han empleado a lo largo de la historia y los medios y nuevos adelantos con los que cuentan las empresas para actuar en caso de accidente. Danger, peligro en la mina, recoge además testimonios de mineros y viudas de mineros que han conocido y vivido accidentes ocurridos en el interior de la mina. La exposición estará abierta al público hasta el mes de abril de 2018. Una oportunidad para conocer un poco más el trabajo y las extremas condiciones de la minería subterránea.